Primero felicitar por la iniciativa, estamos también recordando el Día Mundial del Corazón, el 9 de septiembre y siendo partícipes de manera presencial con la donación masiva de sangre, nosotros en la pandemia pudimos tener falencia de donación justamente por las instrucciones de movilidad pues es hora de retomar esto que se vuelve una colaboración ciudadana también y de la cual, por supuesto, tenemos que ser parte nosotros. Tenemos la coordinación ciudadana de salud, tenemos la colaboración de hospitales especialidades de ver ceballos, sabemos también que hay colaboración de parte de los centros de la red complementaria de salud como son para felicitarles a todos por la iniciativa, por la articulación, por la colaboración y por la consintenciación que estamos haciendo nosotros a la ciudadanía, haciéndoles un llamado que sea parte de este acto de donación lo cual efectivamente va a favorecer a nosotros. Es muy importante, nosotros en la pandemia, como les comentaba, pudimos habernos dado cuenta de que la falta de tener pintas de sangre afectaba efectivamente en el tratamiento, en cuanto a la salud de las personas. Entonces, tuvimos estos problemas, es hora de retomar la donación y bueno, vamos a hacerlo, personalmente vamos a donar sangre. Estamos haciendo una socialización a través del departamento de cardiología y de los hospitales, de hemología, de hemogramas, estamos aquí los vectores de la sangre, haciéndonos saber también sobre los mitos y verdades acerca de la donación, aclarando un poco el panorama, socializando a la ciudadanía y tranquilizándole para cuidar que es un acto, es un procedimiento muy normal que lo podemos llevar a cabo. Bueno, nosotros queremos replicar las buenas noticias y las actividades que estamos haciendo. ¡Gracias!